El departamental doctor Carlos Robert González afirma que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones sigue sin reparar el tramo caminero de la ruta PY022 desde la capital del primer departamento hasta la ciudad industrial de Vallemí. Los baches se vuelven mortales, ocasionando seguidos accidentes fatales, sumándose cada vez más verdaderos cráteres, a diferencia de lo sostenido por el jefe del Ministerio de Obras Públicas en Concepción, ingeniero Jorge Ovando. El ingeniero Ovando había mencionado que solamente están recibiendo materiales de una empresa privada que a través de eso están empezando algunas reparaciones y entonces esperamos que esta semana por lo menos se avance esta ruta, la reparación de la ruta y podamos tener el mejoramiento en nuestro camino. Cada día se está deteriorando nuestra ruta. Hay varios lugares donde es súper peligroso, entonces solicitamos nuevamente a los representantes del Ministerio de Obras Públicas para que puedan acelerar el trabajo de reparación con Telma. Ahora, ¿hay muchos lugares críticos o no son tantos? No, hay varios lugares donde están muy críticos ya. Parte de San Alfredo y allá a la entrada de Vallemí, a 30 kilómetros por lo menos, están en muy malas condiciones. Bueno, también se sabe que hubieron muchos accidentes y algunos de ellos fatales ahí en ese sector. Así mismo, y esa es la consecuencia de las malas condiciones de la ruta. Hay baches muy profundas, entonces por eso lo que insistimos mucho para que se pueda tapar esos baches que están ocasionando accidentes en forma frecuente. Pero lo que dijo el jefe del MOPC era totalmente distinto, ¿verdad? Que ellos ya tenían el equipo, tenían los materiales y que de inmediato estaban ya incluso iniciando estos bacheos. Y eso fue lo que mencionó el ingeniero, el representante de Obras Públicas, que ya estaba iniciando hace una semana atrás. Pero en realidad, lo que yo estoy viviendo, lo que yo vi esta mañana de venida, es que muy pocos han avanzado del trabajo. Seguramente la semana pasada no se trabajó sobre esa ruta. ¿Pero viste alguna maquinaria, algún vehículo del MOPC por el camino? No, absolutamente nada, don Tempo. Gracias.